Muy buenas apañeros y apañeras de los videojuegos, estamos aquí una vez más en un churnet en su versión 3.7.7.1, creo que... Bueno, me he comido cosas ya por ahí, pero bueno, más o menos, más o menos tantos números y tantas letras Pues vamos a enseñar unas cositas que se me quedaron la última vez por enseñaros por eso vamos a esperar a que caiga la noche y de mientras vamos a llevar esto perdón, que es una especie de extintor para reparar el vehículo, creía que hacía falta meter Scraps, pero creo que no solo vienes al coche y, si no me equivoco, a ver aquí no viene no viene vale, el 2 y enfocamos eso es, eso es eso es le damos con el botón creo que ya está con el nuevo, pero bueno no sé si esto se agasta, si no se agasta, así que vale, vamos a hacerlo con el otro coche por si acaso no sé si acaso pasa algo raro no sé si acaso pasa algo raro no sé si me agasta, vamos a ver que de momento creo que no le hace nada que te sueldo bicho, que te sueldo que te sueldo, ven aquí que te sueldo recargamos y bueno, el coche ya hemos visto ha quedado como nuevo y vamos a la planta de arriba hace una cosita a ver si cae un poco más la noche aquí hay que enseñar un par de cositas vamos a hacer unas pruebitas unas de noche, otras de día pero bueno, ya que estaba cayendo la noche he dicho bueno, me las voy a equipar ya que le eches las tengo, pues a ver aquí que puedo dejar igual dejo estas cositas esto lo dejamos aquí esto también y esto lo tiramos total la flecha esta aquí aquí y los metal scraps los vamos a guardar tendré que hacer más cajas porque a la vez que metes cuatro cosas las saturas tengo cajas por todas partes tengo cuatro atrás con el tema de jardinería vale, yo creo que con estos tengo estas dos aquí vamos a ver pues esto es lo que os iba a enseñar estas cositas nuevas de aquí de tanto colorido son unas cositas nuevas que se implantaron creo que en la actualización anterior en la 6.8 me parece me parece y no habíamos hablado de ello esto granadas de humo de distintos colores estos son todos los colores que hay por lo menos hasta el momento no creo que hagan más total hay un montón cuatro, cinco, seis, siete siete colores de granadas de humo y estos son granadas de luz granadas de luz eso es y hay seis colores hay uno menos total suficiente más que suficiente pues creo que nos las vamos a equipar todas y las vamos a lanzar para ver cuál es el resultado yo solo he probado una granada de humo la negra y de luz creo que he probado también solo he probado una ya sabéis me intento organizar un poquito antes de comenzar el juego antes de comenzar a grabar para que esto no sea un desastre y aún así muchas veces ya sabéis pasa cualquier cosa y se convierte en un desastre rápidamente pero bueno así explico lo más rápido posible vosotros veis todo lo que queréis ver sin mucha interrupción y sin mucho sin mucho corte pues nada lo que no sé es dónde las voy a lanzar no sé si desde mi propia casa o o de noche ah mira oh es de noche perfecto me viene perfecto para enseñar otra cosita que no me he enseñado así que mira con la cosa vamos a ver unas cuantas creo que está anocheciento y es esto las gafas de visión nocturna y ahí estamos ahí estamos yep no sé si si los zombies por la noche tienen menos campo de visión o algo que o ven igual o bueno hace algo que sea un poco raro o es porque no es de noche entonces no joder sí, sí, sí mi presencia ellos la ven igual igual vamos a ver este este por este por detrás vamos a hacer una cosa no va a entrar a ver voy a aceptar el arco por el momento y vamos a poner el cuchillo no, toma toma bueno mira me ha soltado una prenda mmm no sé qué hacer es que no sé si no, pero bueno para probar eso me las voy a equiparlas entre las gafas normales mis gafas de fiestón ay pues bueno vamos a empezar a probar con las granas de luz no sé vamos a enterarse a a los propios zombies a ver si hacen algo vamos a equiparla y ya no sé la primera ni se dan míralos que estúpidos van ahí como si fuera eso a ver pero bueno ya bueno es que pueden hacer golpes tú pero es que te ha pasado no se va a que aguantar encendidas no se pueden volver a recoger una vez que las lanzas y te pueden servir pues para hay una horda de zombies a ver vamos a equiparnos otra la azul esta misma no sé si, si, si vamos a probar otra seguramente eh no 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 me he hecho de allá en el suelo me he llevado me he llevado de otro guantazo me he llevado muchos guantazos en el momento muchos guantazos pero bueno siguen encendidas siguen encendidas muy bien pues vamos a seguir marcando el camino con la naranja si, si me he llevado la atención no sé no sé me he llevado el baile así que así que bueno bueno si me pueden distraer pero como veis tampoco es algo muy muy eficaz porque ya estoy siguiendo un poco recorrido vamos vamos a probar otra vez hasta bastarlos hacer algo distinto no sé vamos a probar otra vasita vamos a ponerlo morado por ejemplo como habéis visto la lanzó por encima suyo él ha ido hacia ella bueno pues lo que no hay muchos zombies es que el punto nunca se va a ver y si los bils como hemos visto una vez una vez que lo ven pues vamos a equipar la verde la última le damos a vista el palio vamos a ir a la verde la última para ver el efecto que hace y esas pues más o menos esto a ver si no sé si tendrán alguno bueno si alguna no sé algún sitio habrá muy oscuro más adelante que te sirven estas son balas que te sirven para iluminar un poco una especie interna no sé si se gastan como he dicho antes vamos a ver ahí atrás si están todavía aquí había tirado más igual ¿no? creo que lo había tirado otra ya queda residuo eh si se apagan si se apagan y a ver vamos a probar se ven bien ahora fíjate con la oscuridad absoluta mucho más claro mucho más claro la verde la morada muy bien vamos a desequipar esto aquí para el arco y como veis cada vez más o menos vamos a tirarnos las gafas vamos a tirarnos las nuestras pues ahí lo veis ¿no? no creo que no hubiéramos aceptado darle ni de coña con mi vista encima que tengo una vista que no vale cogemos la flecha y vamos a probar pues otra cosita pero para eso vamos a evitar que sea de día así que para no tener que andar esperando arroba day algo zombie y ya está amaneciendo y ya está amaneciendo vamos a hacer lo mismo vamos a ir equipándolas vamos a equipar a ver un poco de agua las hemos comido para ver y vamos a ir lanzando granadas de vamos a ver ahí ya lo puedes lanzar al aire eso es ah no 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 sé si lasksi está pasando Se ve que andan detrás. Vamos a equipar otro por si acaso la roja, creo que era la roja, es algo que no me parece No, 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 no despiste mucho. Vamos a ver otra vez, a ver el giro que vamos a hacer. ¿Esto dónde se ha ido? Si no lo he visto. Fíjate si me ha visto bien. Y él no. Toma, toma. Toma, hombre. Meta las craps, ¿verdad? Maldito. Pues bueno, estas son las bombas de buenos para los zombis que funcionamiento tienen. Creo que si alguno de estos ha escondido un poco. Tiro una e intento pasar. Vamos a ver, aunque sea tiro todas. Me ha ido igual, me ha ido igual, me ha ido igual, vamos. Pues nada, no sé, no sé el funcionamiento que tiene ahora mismo. Me la voy a equipar. Ya básicamente para mostraros. Vamos a lanzarla aquí. Azul. La naranja. Y por último la blanca. Qué colorido. Vete a la blanca y a ver. A ver qué efecto hace visual. Nada. Bueno. Pues esto, esto es. Fijaros qué colorido, qué bonito. Pues nada. Esto es por el momento todo lo que hay. Vamos a recargar nuestro arco. Como siempre recarga con la que quiere. Con lo que me gusta a mí el orden. Yo poco que le gusta a este juego. Vamos a ordenar un poquito esto antes de hacer nada. Pues con esto nos vamos a despedir. Con este colorido tan... Tan singular. No sé si... Supongo que también como las granas de luz se apagará en un momento para otro. Por ejemplo. Eh... He hecho la captura. He hecho la captura. Y... Nada. Lo dicho. Aquí lo dejamos por ahora. Cuando haya más novedades o cuando... No sé. Vea algún arma interesante. Grabaré otro vídeo de un turnet. Están subiendo todas las semanas alguna cosilla. Esta semana lo que han subido creo que son cosas de edición o... No sé. Han abierto una especie de... De apartado del foro creo. Para que la gente... Dio su opinión sobre qué quieren que... He visto una encuesta creo de vehículos. Decían de algún helicóptero o alguna cosa así. Para ver qué quiere que... Que suba o que crea que... Y... Nada. Pues de momento... Parece que no hay nada interesante. Lo último que subieron antes que eso fueron uniformes. Creo que me parece. Tampoco hay ropa. Yo llevo la militar. De momento es la que más capacidad tiene. Así que... Con esta me voy a quedar. Y... Nada. Pues lo dicho. Aquí me despido. Si os ha gustado como siempre os digo darle a like. Suscribiros a mi canal. Y... Nos vemos en el próximo vídeo de un turnet o de lo que sea. Un saludito. Cuidaros mucho. Nos vemos. Bye.